¿Estás listo? Y nos referimos a la Nomad, la Mercury Star Runner y la flamante y hermosísima Perseus de la constructora RSI, hablaremos de ellas, las vamos a analizar, bueno no nos vamos a adelantar en este pequeño inicio o introducción que solemos hacer y mejor vamos a ponernos con el vídeo del día de hoy. Comenzando con la nave de la constructora Consolidated Outland, debemos tener en cuenta que esta Nomad es la segunda nave que se encuentra en estado volable de dicha empresa y no solo esto sino que además es el segundo paquete de inicio que ofrece luego de la ya reconocida serie Mustang. La Nomad podríamos decir que es una nave bastante polivalente capaz de llevar consigo una carga total de 24 SQ. Aquí el detalle podríamos decir innovador es que dicha carga irá en la parte trasera pero a la interperie, casi un dulce caramelo para cualquier pirata que busque presas para acechar. Claro que si sos pirata también esta nave te va a resultar muy útil para realizar abordajes o asaltos a otras naves al poder usar dicha plataforma trasera, la cual aunque es verdad que no destaca por su esteticidad pero puede ser muy útil en varios aspectos. Además en ella podrás llevar no solo carga referente a diferentes commodities sino que también caberá allí un rock con el cual podrás ir a aminar por diferentes lunas y planetas de forma solitaria sin necesidad de moverte en naves de gran tamaño. Cuando se trata de defenderse cuenta con tres armas de tamaño 2 con shimbal o podríamos colocarle tres armas de tamaño 3 fijas. Tiene además dos racks de misiles con cuatro de estos por cada rack, todos ellos de tamaño 2. Posee una cabina la cual contiene cierta innovación, la visión de la misma es de aceptable a buena para lo que representa esta nave. En su interior contiene una pequeña zona de habitabilidad con cocina, baño, lugar para almacenar diferentes ítems, estantería para colocar armas y una cama con la cual podremos desloguear de manera segura. Un punto fuerte como así también atípico es su tren de aterrizaje el cual funcionará por levitación o sustentación, algo realmente novedoso cuando comparamos con otras naves que ya se encuentran dentro del verso. Además cuenta con un rayo tractor con el cual podremos tomar objetos y situarlos en la bodega trasera que como dijimos es totalmente abierta. Otro detalle a tener en cuenta es que esta nave cuenta con tres generadores de escudos, algo importante sobre todo al momento de proteger no solo la nave sino la carga que llevemos en ella. Tiene 26 metros y medio de largo, 18,3 metros de envergadura y 9 metros de alto. Su costo es de 70 dólares si la compráramos con dinero fresco o 80 dólares si la quisiéramos comprar con créditos de la tienda. También podemos obtenerla con un pack de juego que posee un costo de 80 dólares y podremos acceder a otra versión con un costo de 100 dólares que nos va a traer además Escuadrón 42. Claro que seguramente ya la has probado y quizás la tengas en tu flota pero realmente vale la pena su compra. Bueno, si la comparamos con competidoras directas como podrían ser una Avenger Titan, una Origin 315 o una Cutlass son varios los pros y las contras. El Avenger Titan tiene un diseño más refinado no cabe en dudas pero tendremos menos capacidad de carga. La 315 de Origin, aunque es la versión dedicada a la exploración, es la nave de la serie 300 con más capacidad de carga y además posee un rayo tractor y buen armamento pero aún así no supera en estos dos últimos puntos a la Nomad. Ahora la hemos nombrado porque no podemos dejar pasar por alto a la Cutlass, esa hermosa nave de Drake. Con ella obtendremos casi el doble de capacidad de carga que tiene la Nomad, mejor armamento, más espacio, comodidad, aunque claro, no tiene baño. Pero en esta vas a poder llevar hasta 3 ciclones, sí, resulta una locura pero es así. Claro que la Cutlass tiene un costo de 20 dólares más que la Nomad, pero desde mi punto de vista cuando tomamos la relación costo-beneficio, la nave de Drake sigue siendo la ideal para comenzar y hacer casi de todo dentro del verso. Aún así, la Nomad es una buena nave para quien quiere comenzar a adentrarse por primera vez en el verso, hacer misiones variadas con ella y en el momento que guste, por qué no poder realizar un salto que no será tan largo pasando a naves de mayor capacidad como en este caso podría ser la Cutlass o por qué no la Freelancer. Por lo que entonces, ¿te ha gustado esta Nomad? ¿Qué te ha parecido? ¿Ya la tenés? ¿La has comprado? ¿No te gustó? Bueno, contanos tu experiencia referente a esta nave que siempre nos resulta muy útil. Continuando con otra de las flamantes naves que vio el verso y había ya generado cierto hype, expectativa, rumores y por qué no alguna decepción. Bueno, esa nave fue la Mercury Star Runner, esta fabulosa nave para algunos y no tanto para otros de la constructora Crusader Industries, misma fabricante de la ya venidera muy pronto serie Hércules que tanto estamos esperando. La Mercury Star Runner es una nave dedicada al tráfico de datos como también al transporte de mercancías, principalmente pensada para traficar estos datos. Es una nave que no destaca por su gran armamento, aunque puede sin problemas presentar una buena defensa ante alguna situación en la que se vea comprometida la misión que fuese a llevar a cabo. Podría decirse que fue pensada para hacer el juego del gato y del ratón, siendo quien huye permanentemente con el trozo de queso, aprovechando su buena maniobrabilidad y velocidad. Su escáner, tecnología y los servidores que lleva consigo nos permitirán usarla para el hackeo de datos, con lo que vamos a poder adquirir información importante, la cual podrá ser vendida al mejor postor dentro del verso y con ello hacernos de valiosos créditos, aunque claro, no siempre será tan fácil e incluso ante alguna sospecha podríamos ser interceptados por la seguridad de turno. Y aquí entrará en vigor sin lugar a dudas las zonas ocultas que tiene esta maravillosa nave que están destinadas al contrabando. Imagina en ellas llevar jugadores buscados, mercancía prohibida e incluso alguna portátil, con datos de suma importancia que puedan comprometer, por qué no, a la mismísima flamante emperadora Lailani Addison, o incluso datos que hablen de una conspiración por parte de Titus Costigan en contra de esta. Bueno, realmente se podrán tejer muchas historias alrededor de esta nave. Esta es la segunda nave dedicada a este rol. La primera y con diferencias muy marcadas fue la Herald de la constructora Drake Interplanetary, otra nave que realmente, bueno, me encanta. La Mercury posee una cubierta trasera en la cual podremos llevar mercancía física con una capacidad de 114 escu, número que es realmente importante cuando tenemos en cuenta que no es una nave dedicada al transporte y casi se acerca en capacidad a la brillante Freelancer Max. Además, en ella podríamos cargar un Ursa Rover, algo que no es un detalle menor. Como dijimos antes, cuenta con una gran sala de servidores, dos puestos para controlar las torretas remotas, los cuales están situados al lado de dichos servidores, un lugar realmente estratégico. También posee un puesto de escaneo, una zona de habitabilidad con camas, baños, cocina, sala de recreación y armarios para guardar diferentes ítems. La zona de la cabina nos va a ofrecer una vista realmente cómoda. Aquí tendremos dos asientos, uno para el piloto y para el copiloto. Realmente se siente suave en el vuelo, aunque a veces podríamos sentir que la asimetría puede jugarnos una mala pasada en maniobras arriesgadas. Cuenta con seis armas de tamaño 3, cuatro de ellas en dos de sus torretas, más dos misiles de tamaño 3 y cuatro misiles de tamaño 2. Sus dimensiones son 56 metros de largo, 51 metros de envergadura y 16 metros de alto. Podés comprarla tanto con dinero fresco como con créditos de la tienda y su costo es de 260 dólares. Además, recordá que siempre vas a poder hacer CCU a ella desde cualquier nave que tengas. Cuando hablamos de CCU nos referimos a Cross Chassis Upgrade, diciéndolo más fácil es upgradear tu nave de menor valor a una de mayor valor. Realmente es una nave que podría tener un análisis muy arduo, pero lo importante es saber si vale la pena comprarla o si su fama de ser comparada con el halcón milenario de Star Wars, como le ha sucedido, vale la pena. Bueno, aquí habrá gente a favor, gente en contra, gustosos de ver su crecimiento en tamaño o críticos de este. Gente que no le ha gustado ese laberinto interior que posee y gente que se ha enamorado realmente de él. Hay jugadores que creen que requieren más potencia de fuego, otros que no y algunos enojados por el cargo tan cerca a la freelancer Max u otros maravillados con él. Pienso que es una nave con la cual se han aprovechado desde Claw Imperium Games a subir su precio de una forma digamos algo excesiva. Claro que lo de Star Wars, el hype que se había generado por ella y su fama le ha permitido esta suba. Creo personalmente que es una nave con una estética distinta, bonita realmente, con un rol que está lejos aún en el horizonte del verso y con el cual podremos especular muchísimo sobre cómo se va a llevar a cabo. Quizás el valor puede parecer excesivo, es cierto, pero cuando tenemos en cuenta que puede ser usada para dos roles como el transporte físico y virtual e incluso varias cosas más. Y además observamos el valor de otras naves, lograremos entender que realmente su valor se ajusta a sus características y es una de las naves que no podrá faltar en la flota de ningún ciudadano. Por último y rápidamente te cuento que fue presentada la fabulosa RSI Perseus, esta nave con la cual muchos se han acordado de los destructores imperiales por su silueta y su forma. ¿Será que SIG juega con nuestro amor por la saga de John Lucas para caer en sus garras nuevamente? Lo cierto es que esta nave se puso a la venta con un costo de 600 dólares y esta cañonera ya se encuentra en las manos de muchísimos bakers de Star Citizen. Posee una cubierta de carga con una capacidad de 50 SKU, allí podremos llevar un vehículo como un Ursa Rover. También allí tendremos un anillo de acople para lo que es el docking y el acceso para la torreta inferior. La segunda cubierta será donde estará el cuarto del capitán, los cuartos de los tripulantes, cocina y accesos a la torreta superior. Por último veremos la cubierta superior donde está el puente de mando, cápsulas de escape y acceso a diferentes componentes. En cuanto al armamento tiene 4 armas de tamaño 7, más cañones balísticos de tamaño 3. Además posee la módica suma de 20 torpedos de tamaño 5. Sin dudas un armamento con el cual más de uno va a pensar dos veces antes de enfrentarse a una Perseus. La longitud de esta maravillosa nave es de 100 metros, tiene una envergadura de 50 metros y un alto de 21 metros. Va a requerir de 6 jugadores para estar 100% funcional. Como dijimos su costo es de 600 dólares con dinero fresco o 675 dólares si quisieras comprarla con dinero de la tienda. Cabe destacar que al no estar volable de momento tendrás en tu hangar prestada una Hammerhead y un Vanguard Harbinger. Realmente es una nave que me ha fascinado y que se ha merecido el lugar en mi flota personal. ¿Y a ustedes qué les ha parecido esta Perseus? ¿Les ha gustado? ¿Su costo creen que es correcto? Bueno, lo que piensen como siempre déjenlo en los comentarios que son muy bienvenidos. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre les suelo decir espero que les haya gustado, servido y sobre todo informado que es lo importante. De ser así pueden dejarnos ahí su like. También pueden compartir nuestro contenido para ayudarnos a crecer día a día, video a video. Si aún no se han suscripto, bueno los invitamos también a suscribirse y sin robarles más tiempo nos vamos. No como siempre sin antes desearles una muy buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso vuelen seguros. Adiós. Adiós.